Música Bienvenidos a nuestro vídeo, donde explicaremos las actividades que hacemos al Lord. ¿Qué es para nosotros el Lord? ¿Qué es para nosotros el Lord? Y porque aprendimos muchas cosas y aprendimos a plantar también. Para mí el Lord es una forma de aprender dentro de la institución. Para mí el Lord es el día a día donde nos ayudan a tocar la ESO y nos enseñan lo que es una fe. Para mí el Lord es crear vida, conocer un oficio y aprender a cultivar las hortelices. Para mí el Lord es crear vida y marcar mucho porque aprendimos muchas cosas sobre las plantas. Para mí el Lord es el día a día y estoy muy orgulloso del que hemos hecho hasta ahora. Para mí el Lord es muy divertido porque trabajamos juntos como una familia. Pero ¿y qué hacemos al Lord? En este proyecto, además de trabajar la tierra, traer pedras y maneras heridas, plantar, regar las plantas, etc. También hemos hecho el logotipo de l'Hort y otros alimentos decorativos como, por ejemplo, las paletas, las piedras y los letreros. También hemos trabajado el vocabulario específico de l'Hort en inglés. Y hemos hecho diferentes actividades para controlar la contabilidad de los dinero que gastamos y el profit que traemos. Además, hemos preparado diferentes utensilios para el Lord, como lo tenemos de insectos para proteger las plantas, cajas para guardar las verduras, panes para ver la dirección del vent, cajas de los oceos. Y hemos estado desarrollando un blog donde expliquemos todo lo que hacemos, las diferentes anécdotas que se van pasando y donde hemos ido redactando los diferentes proyectos y aspectos que hemos trabajado. Pero de todas las actividades que hemos hecho a l'Hort, las que más nos han agradado son aquellas sortidas donde otros alumnos de cicles y escuelas nos han venido a visitar. Por lo tanto, si os animáis, poséis en contacto con nosotros, que estaremos encantados de que nos vingáis a vernos. ¡Os esperamos a todos! ¡Suscríbete al canal!